¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Salma Hayek tiene como mascota a una hermosa lechuza de nombre Carrie, quien por cierto tiene una dieta a base de ratones, lo cual no es muy conveniente cuando tiene visitas. Y es que la actriz no pudo evitar recordar el vergonzoso incidente que su lechuza la hizo pasar con nada más y nada menos que Harry Styles. Por eso hoy te presentamos Salma Hayek revela el vergonzoso momento que pasó cuando su lechuza vomitó encima de Harry Styles. Salma Hayek estuvo como invitada especial en el show de Ellen DeGeneres, donde la actriz habló de su amor por los animales y de su lechuza Carrie, quien a veces suele espantar a sus invitados. A veces la gente viene a trabajar a la casa o algo y es muy divertido porque he visto tipos realmente grandes que de repente ella vuela encima de ellos y ellos gritan. Lo encuentro divertidísimo y me encanta, pero no lo hago a propósito, cuando sucede lo disfruto, confesó Salma. La mexicana también recordó un momento en que una gran celebridad la visitó. Sin embargo, dicha persona no se espantó, sino más bien quedó fascinada por la lechuza. Una vez estaba con una celebridad muy importante, no diré su nombre, y estaba realmente emocionado con la lechuza y esperaba que la lechuza se le subiera a la cabeza porque estaba encima de mí, mencionó Salma, para luego revelar que dicha celebridad le había agradado la idea de tener una lechuza. Sin embargo, la dieta de Karen se basa en ratones, lo cual no resultó bueno cuando la lechuza decidió subirse a la cabeza del invitado estrella, ya que le vomitó los pelos de dichos animales. Él estaba como, necesito una lechuza en mi vida, ¿cómo haces eso? Y en el momento en que menos lo esperaba, se subió a su cabeza. Pero luego ella hizo eso, le escupió esa cosa, esa bola de pelos de rata estaba en su cabeza. Por cierto, él estaba bien, él fue muy amable, no gritó, recordó Salma. Y aunque la entrevista pasó rápidamente a otros temas, justo antes de que termine, Ellen decidió no quedarse con la duda y le preguntó a Salma quién era la celebridad. Harry Styles, espero no estar en problemas, expresó Salma. Para luego asegurar que a pesar del vergonzoso incidente, el británico fue muy lindo. Por cierto, fue súper genial, fue amable incluso con eso sucediendo, es el mejor, admitió Hayek. Así que tal vez después del incidente, Harry Styles ya no tiene ganas de tener una lechuza. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.